Senadores auguran duros debates en la próxima legislatura. Hablamos con los más controvertidos. Oponernos a las que no compartamos y hacer control político. Apoyar la paz e impulsar propuestas sociales, la principal bandera de los senadores electos. A combatir la pobreza, a generar empleo. Le preguntamos a la gente cuáles son los temas que se deberían debatir en el Congreso. La educación para los campesinos, indígenas y afros. Reforma a la salud será tramitada este semestre, dice el presidente del Senado. Es urgente, es inaplazable, es un compromiso del Congreso. Santiago tiene 15 kilos más de peso. Su madre buscó ayuda en una EPS y nunca la atendieron. Senador Antonio Correa reitera ley para atender estos casos. Revisar todo lo que tiene que ver con promoción y prevención. Después de 240 años en Sagún, Córdoba, hay agua. Sus habitantes celebran tener por fin el preciado líquido. Tener agua potable, lo mejor. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trina a los senadores en la red. Bien, para contar, espere. Los preparativos del Senado para homenaje a las víctimas. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Reacciones a favor y en contra se escucharon al interior del Senado por la destitución del alcalde Gustavo Petro. NS Noticias consultó a algunos senadores sobre este hecho político en la capital de la República. El senador Juan Manuel Corzo aseguró que el presidente Santos actuó como correspondía. Tocó al presidente de la República, como ente final, tomar una decisión de acuerdo a derechos y a la institucionalidad colombiana. Yo creo que el presidente no tenía otra salida. Para el senador Roberto Gerlein, la decisión fue adecuada y la más conveniente para la capital. Aseguró que el próximo alcalde debe estar preparado para administrar la ciudad. De la administración, de las ciudades importantes, se están escogiendo personas que no conocen el sector público, que no lo han trabajado, que nunca se han sentado a firmar un decreto. Por su parte, el senador Mauricio Espina dijo que se debió respetar el proceso demandado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos y consideró que la elección del alcalde encargado no fue acertada. Pienso que los grandes problemas laborales de Colombia necesitan un ministro 100% del tiempo dedicado e igualmente Bogotá necesita un alcalde solamente para Bogotá 100% dedicado. Por lo pronto se espera que el partido de Gustavo Petro envíe una terna para escoger el nuevo alcalde en las posibles elecciones que se realizarían a finales de mayo. Por otro lado, el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, se pronunció a través de su cuenta de Twitter y dijo que el presidente Santos actuó como jefe de Estado y no como candidato presidencial. Actuó conforme a la Constitución y a la ley defendiendo la institucionalidad nacional. Elegido el nuevo Congreso, se pronostican grandes debates al interior de esta célula legislativa. Pesos pesados de la política como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Horacio Serpa harán parte de las discusiones al interior del Senado. Nuestra compañera Tatiana Moreno habló con algunos de los destacados oradores que desde ya se preparan para los grandes debates. En la próxima legislatura, asegura el senador Jorge Robledo, se tratarán los temas fundamentales para el país. Dice que desde el polo las cosas se dirán por su nombre. El compromiso es claro, los vamos a hacer con toda la civilidad, toda la altura, toda la seriedad, cierto, diciéndole al pan, pan y al vino, vino. Para los conservadores, el tono de los debates se debía hacer bajo el marco del respeto. Yo creo que el Congreso no se puede volver un ritmo cuadrilátero y ojalá todos los debates se hagan con la altura correspondiente. Antonio Navarro, de la Alianza Verde, dice que refutarán lo que en el momento sea pertinente. Vamos a mantenernos independientes, mi opinión es que no deberemos ser parte de ninguna coalición, mantenernos independientes, apoyarlas todas las que valen la pena, las que jovencidamos, oponernos a las que no compartamos y hacer control político. Para el senador Roy Barreras, el próximo Congreso será inolvidable, no solo por las temáticas, sino por las discusiones que se darán al interior de la plenaria. ¿Qué será para usted encontrarse a pocas curules del expresidente Álvaro Uribe? A un motivo de satisfacción, porque tendré mucho que aprenderle. Él es un hombre con una vasta experiencia, todavía hay mucho que aprender. Todos coinciden que los debates a partir del 20 de julio mostrará de nuevo quiénes serán los mejores oradores del nuevo Congreso. Un número importante de senadores jóvenes llegará al nuevo Congreso. Se trata de políticos menores de 40 años que trabajan en nuevas propuestas legislativas para el país. Para Fernando Araujo, de 30 años de edad, su propósito en el Senado será el de consolidar una política pública que incentive el emprendimiento en la población joven del país. Fortalecer el Fondo Emprender, llevarlo de ser un fondo de 50 mil millones de pesos a un fondo de 500 mil millones, donde los jóvenes puedan acceder a recursos para montar sus empresas. Paloma Valencia afirma que su función en el Senado será la de combatir la corrupción y la politiquería. Tenemos propuestas muy ambiciosas, en lo que se refiere a una reforma a la justicia y a una política agraria que le permita a los campesinos tener ingresos dignos, porque para nosotros esos son los dos pilares para constituir la paz y un Estado de derecho en Colombia. Andrés García Zucardi, a sus 30 años, llegará al Legislativo para buscar que la gestión del Estado sea eficiente y con calidad, donde las iniciativas propendan por el bienestar integral de los colombianos. Realmente nos ayuden a la hora de pensar en los elementos necesarios para que una persona tenga vida digna y al mismo tiempo consideremos los elementos culturales que permitan que las leyes que hacemos en el Congreso apliquen no solamente en la teoría, sino también en la realidad. Aquí en NS venimos consultando con los nuevos senadores sus propuestas para la nueva legislatura que se iniciará a partir del próximo 20 de julio. Carlos Higuita nos cuenta. Hemos hablado en esta oportunidad con senadores electos del Valle, de Atlántico y de Bogotá. Todos coinciden en que llegarán a apoyar el proceso de paz y a generar una mayor equidad social para sus regiones. Vamos a acompañar al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en sus proyectos más importantes, sobre todo aquellos encaminados a combatir la pobreza, a generar empleo, a mejorar las condiciones de la educación. El más importante para nuestra región es conformar el bloque pacífico, para que parlamentarios de Nariño, Cauca, Valle y Chocó defendamos y construyamos verdadero desarrollo en todo el litoral pacífico colombiano. Seguir trabajando por el bienestar de los colombianos y acompañando al presidente Santos en su programa de gobierno. Una de las maneras importantes es la paz. Y ahí vamos a estar presentes para conseguir y acompañar al gobierno en ese anhelo que tanto quiere el gobierno como los colombianos. Seguiremos en la misma línea, defendiendo todo lo que tiene que ver con la niñez de este país, defendiendo los programas de la niñez colombiana, como por ejemplo los hogares comunitados de bienestar. De igual manera, vamos a arreglar unas inequidades que existen con los pensionados de Colombia. Arranca el periodo legislativo y las mujeres del Senado nos cuentan cuáles son los proyectos que quedaron pendientes y los nuevos a debatir. Con baterías recargadas y nuevas propuestas arrancan en este periodo legislativo las mujeres del Senado en iniciativas como registro de obras inconclusas. En Colombia tenemos una serie inimaginable de obras que han traído en detrimento y que ponen en riesgo la vida a los colombianos. Esa iniciativa está a un debate, está para debatir en la plenaria, de manera que yo espero que se convierta en una realidad. Vivienda. Es un proyecto que ataña a todas las familias colombianas y que me gustaría que por lo menos dejáramos las bases para que pueda tener un curso exitoso en el Congreso de la República. Feminicidio y maltrato a la mujer. Con el maltrato a la mujer, para que superemos ese porcentaje de maltrato que hay tan alto hoy en día. Se espera que estos temas sean aprobados en esta legislatura. De igual manera se seguirán trabajando otros como la ley de terrenos baldíos, la paz, la salud y la implementación de la cátedra de educación sexual en los colegios para frenar las cifras de embarazos en adolescentes no deseados. ¿Qué piensan los colombianos de a pie de los temas que verdaderamente debe discutir el Congreso? Marixa González, les pregunto, en MS Noticias, la gente dice. ¿Qué temas quisiera que se discutieran en este periodo legislativo? Pues el tema que llevamos hace un año, o sea, los derechos a los que tienen los campesinos, los indígenas, que son los que prácticamente sostienen este país. La salud, la reforma a la justicia. El adulto mayor que nos tengan en cuenta porque nos tienen supremamente abandonados. También el tema de la reelección. Sobre la protección de los niños. La educación para los campesinos, indígenas y afros. Ahorita se gastaron un promedio de 3.4 mil millones de pesos en campañas políticas, mientras el pueblo con hambre, con necesidades, la educación no sirve para nada. Que el gobierno cumpliera con lo pactado, con los desplazados, con las viviendas. Los campesinos le piden de nuevo al gobierno el cumplimiento de los acuerdos pactados en el último paro agrario. Fidel, Mari y Javier son campesinos que llegaron desde Cartagena, Nariño y Ocaña. Todos con un mismo objetivo, protestar por la crisis que vive el agro. Para de pronto que el gobierno nos tenga en cuenta a los campesinos, a los pobres. Estamos aquí luchando por todo lo que es el sector agrario, por una reforma agraria. No tiene el campesino cómo cultivar la tierra y cada día se van quedando los campos solos. Los campesinos afirman que si de aquí a mayo el gobierno no ha cumplido la totalidad de los acuerdos pactados, saldrán de nuevo a las calles. Que nos cumpla lo del paro agrario que hicimos porque estamos preparados para volver a hacer el paro. El senador Arturo Yepes pidió paciencia a los campesinos y dijo que estará atento a que se realice el desembolso de los recursos pasada la ley de garantías. Hay 5.1 billones de pesos que se aprobaron el año anterior. El Congreso estará vigilante de la ejecución de esos recursos. Y uno de los problemas de los campesinos es que para ellos no es rentable ni sostenible financieramente trabajar la tierra. Es por ello que el senador Camilo Sánchez le propone a este Congreso y al gobierno trabajar en una política agropecuaria integral y de fondo. El legislador conservador indicó que el trabajo de los campesinos debe ser fortalecido con políticas que vayan más allá de las subvenciones al campo. Le estamos dando unos recursos pero año tras año tendremos que repetir lo mismo y eso es imposible de mantener en el tiempo. Más en un país como nuestro. Tenemos que crear una política de subsidios de verdad. De igual forma precisó que debe crearse una estructura crediticia que pueda ser borrón y cuenta nueva a los campesinos. Le decimos a la gente que se quede en el campo pero los volvemos a tener en una rueda sin fin negativa donde el señor debe plata, donde le decimos que se quede en el campo para producir pero no le damos las oportunidades para el mismo. En relación a las marchas de esta semana manifestó su preocupación por los intereses político-electorales que puedan estar detrás de estas. Muy malo pensar que simplemente con marchas vamos a tener este país con beneficio. Finalmente el senador Sánchez indicó que insistirá para que desde ya Congreso y Gobierno definan una verdadera política agroindustrial. La recta final de este Congreso tendrá varias prioridades legislativas pero una de las principales será el de dar trámite a la reforma a la salud que está a un debate de convertirse en ley de la República. La principal tarea en la que resta este semestre para el Congreso será sacar adelante la reforma al sistema de salud. Hay unas prioridades evidentes, la reforma a la salud es urgente, es inaplazable, es un compromiso del Congreso y vamos a sacarla adelante. Y aunque el gobierno redujo los artículos para garantizar la aprobación de la reforma, hay quienes aún tienen varios reparos sobre la misma. Me parece que definitivamente hay que acabar con la integración vertical, eso no puede dejarse que para unos sí, para otros no. Para que la reforma a la salud sea reforma a la salud, tiene que llegar al paciente y no al cliente, dicho de otra manera, tiene que ser un derecho del ciudadano. Además de la reforma a la salud, otras prioridades legislativas serán la ley de desarrollo rural, la nueva ley de fronteras, la ley contra delitos comunes y la reforma política. Mediante un nuevo proyecto, el Congreso trabaja para estimular a los jóvenes bachilleres de los estratos 1 y 2, estudiantes de áreas rurales y deportistas de alto rendimiento para garantizar educación gratuita. Garantizar la educación superior a estos jóvenes es la meta del senador Jorge Pedraza. Muchachas y muchachos talentosos, brillantes, intelectualmente muy, muy, muy lúcidos, le puedan prestar un servicio a su patria, al país y a la familia. De esta manera, millones de deportistas colombianos cambiarían su calidad de vida, así como Auri Vanessa, quienes representaron glorias grandes al deporte del país y ven en esta iniciativa una oportunidad para estimular a quienes practican el deporte. La gratuidad en cuanto a la educación es muy importante, ya que el deportista o el atleta de alto rendimiento no siempre va a ser atleta, digamos esa carrera deportiva tiene un límite. La educación indiscutiblemente transforma a las sociedades y seguramente lograremos que todos nuestros atletas con mejor educación puedan proyectar su vida a futuro. Hablamos con Javier Suárez, director del IDRD, quien afirma que es una buena iniciativa pero que sería más exitosa con otros detalles. Creando, por ejemplo, una exención de impuesto para hacer un fondo, digamos, para los deportistas o para el deporte en general de alto rendimiento. También incluye a los bachilleres de estratos 1 y 2 y a jóvenes bachilleres de áreas rurales. Para evitar que el país siga viviendo más acciones criminales por parte de la guerrilla, desde el Senado se pidió a las partes negociadoras considerar un cese al fuego bilateral. En NS Noticias, así va la paz. Los senadores dijeron que para el bien del proceso y del país es indispensable un alto al fuego. Nosotros estamos abogando porque hay un cese bilateral del fuego que permita que efectivamente se pueda avanzar en la mesa sin tener estos ruidos tan terribles que son más víctimas todos los días en medio del proceso de paz. El cese al fuego bilateral evitaría la muerte de más colombianos involucrados en la guerra y estimularía un proceso de paz con más credibilidad. A mí me parece que debió haberse suspendido realmente las acciones militares porque duele tanto cuando muere un policía como cuando muere un guerrillero, colombianos todos. La senadora Gloria Inés Ramírez dijo que el proceso debe continuar ya que esta es una oportunidad histórica para alcanzar la paz. Parece que es una aventura decir que se rompa la mesa de diálogo, me parece que es insensato. Los senadores se mostraron optimistas en que antes del primer semestre del año hayan acuerdos sobre el tercer punto de la agenda de paz. 15 kilos de más tienen el niño más gordo del país. El senador Antonio Correa estuvo con el pequeño y su familia y aseguró que desde el 2009 existe una ley para prevenir este tipo de casos, pero que las EPS son ineficientes a la hora de actuar. Desde los tres meses Santiago empezó a subir de peso sin control. Su madre asegura que no le tomó mucha importancia porque para ella era un niño de buen comer. Como unos seis teteros en el día, sí, pero de esos pequeños, de unas dos onzas, ¿no? Recién nacido se tomaba eso y seno que pedía cada rato. Sin embargo, al ver el crecimiento de Santiago quisieron buscar ayuda con la EPS, pero no encontraron respuesta. Sin embargo, yo pedí cita con el pediatra a la EPS, pero como se demora siempre esas citas son demoradas. El senador Antonio Correa acompañó a Santiago y su familia y aseguró que casos como este no pueden seguir ocurriendo por falta de atención de las EPS. Revisar todo lo que tiene que ver con promoción y prevención. La idea es que los niños no deben estar oscilando y aquí tenemos un niño que en sus controles de crecimiento y desarrollo se le ha debido hacer todo el estudio y el análisis para evitar que llegue a esos 25 kilogramos. Hoy el llamado que hacemos a las aseguradoras en salud es que hay que cumplirle al país. En Colombia, dos de cada diez personas tienen problema de sobrepeso y el 5% de la población infantil sufre de obesidad a causa de los malos hábitos alimenticios. Aunque Santiago aún no padece ninguna enfermedad por su peso, sí se hace necesaria una intervención urgente para evitar consecuencias lamentables. Es posible que las manifestaciones más graves las van a tener las articulaciones de los miembros inferiores cuando comience a caminar. Entonces es urgente intervenirlo. La ley de obesidad aprobada en el 2009 por el Congreso obliga a las EPS a brindar atención temprana y constante a los menores de edad para evitar casos como el de Santiago. Y bien, estudiantes de grado 11 podrán pagar sus horas de alfabetización capacitando a adultos mayores de 40 años en Internet y manejo de redes sociales. Esta propuesta del senador Mauricio Liscano pretende que los jóvenes del grado 11 cumplan con sus horas de alfabetización capacitando a adultos mayores de 40. Explicándole a sus vecinos, a sus padres o a personas mayores de 40 o 50 años cómo funcionan los computadores, cómo funciona el Internet y cómo funciona la tecnología. Y esas horas en que ellos utilicen para enseñarle a estas personas sobre la tecnología, pues se les descuentan de su alfabetización. De esta manera se ayudaría a romper esa brecha con la tecnología en un mundo donde todo se mueva a través de los medios digitales. Así lo afirmó el legislador. Y las tecnologías, que eso está probado, ayuda mucho a cerrar la brecha entre ricos y pobres porque el Internet es un mundo de conocimientos. Se espera que este proyecto se apruebe para finales de este año y así sea ley de la República. Esta es una buena noticia para Zagún, Córdoba. Por fin cuentan con agua potable. Esta obra social se logró gracias al aporte económico de los últimos dos gobiernos nacionales con la gestión del senador Bernardo Elías Vidal. 33 mil millones de pesos costó el acueducto para Zagún, Córdoba, que le permite hoy a más de 100 mil personas disfrutar de agua potable durante las 24 horas del día. Ya hoy el municipio de Zagún puede decir que tiene agua. Eso es una felicidad. La gente hoy en Zagún dice que atrás quedaron 240 años de rezago social. Es maravilloso. Zagún está creciendo. Y tener agua potable, lo mejor. Estábamos sufriendo mucho. Es algo que no se había visto hace 50 años. Tenemos que comprar el agua y pues para mí yo creo que es algo beneficioso para el pueblo de Zagún. Que tanto esperábamos. El senador Bernardo Elías dice que este apenas es el comienzo de un gran desarrollo para su región y enumeró la lista de obras que en este momento están en ejecución. Mercado público, terminal de transporte, ciclorruta a lo largo de la troncal, estadio de fútbol y el agua potable que es lo más importante. El senador Cordobés dijo que continuará generando debates de control político y buscando el desarrollo regional para la costa. A continuación un avance del programa Tienen la Palabra del próximo domingo por el canal institucional con la periodista Margarita Vidal. Esta semana en Tienen la Palabra se hablará de la reforma política propuesta por el gobierno nacional, la cual se tramitará en la próxima legislatura. Es una reforma necesaria. Yo creo que desde la Cámara hemos venido tratando de que se haga de tiempo atrás. Primero tratando de regionalizar los senados para que se establezca una relación directa entre el elector y el elegido. Una reforma política que debe tener en cuenta las verdaderas necesidades del país. Así lo afirmó el senador Camilo Romero. Sin duda hay que hacer una reforma política en este país para que la participación ciudadana tome la preponderancia necesaria sobre un control político ineficiente en el país que ha sido el Congreso de la República. Digamos que hay una institución más desprestigiada que el Congreso de la República que me digan cuál es, porque no existe en el país y no existe es porque está alejada de la realidad. No se pierdan este domingo. Tienen la palabra a las 7 y 30 pm por canal institucional. A continuación les tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿usted va a salir a votar en las elecciones presidenciales? Estas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba J y Murra. Claro que sí. El voto más que un derecho es un deber. Arroba Alfonso Monroy 7. Es nuestro derecho y nuestro deber. Por eso votaré para las elecciones presidenciales. Arroba Alex de Cerrato. Sí. Es mi deber con la democracia porque está en juego la paz para mi país. Estas elecciones serán históricas por sus efectos. Participe en el sondeo semanal con la pregunta, ¿qué temas le gustaría que se discutieran en el Congreso? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Y esto es lo que dicen algunos senadores en Twitter. Arroba Senador Ferro. Sé paciente. A veces hay que pasar por lo peor para conseguir lo mejor, pero siempre confiando en Dios. Papa Francisco. Arroba Claudia Wilches. Mientras no se solucionen los problemas reales de Transmilenio, el Wi-Fi será pan y circo, una distracción de la crisis actual. Prioridades. Arroba Arlet Rayal Piso Casado. Yesenia Pérez es una víctima más de ataque con ácido en Colombia. Los autores de este hecho deben ser castigados severamente. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Líbano. El próximo 9 y 10 de abril el Senado le hará un homenaje a las víctimas en Colombia. Habrá invitados internacionales de Israel, Palestina y El Salvador. El senador Juan Fernando Cristo nos contó más detalles. El 9 y 10 de abril va a haber un seminario internacional instalado por el presidente Santos que se llamará Las víctimas le caminan a la paz. Vamos a reunirnos con los 500 principales líderes de víctimas de toda Colombia, acá en el Congreso y en el centro de convenciones. El senador José David Nami nos contó sobre el proyecto de energías limpias que favorecerá a los colombianos. Le va a permitir a la industria de este país ser competitiva, una rebaja sustancial en el valor de la energía, en el valor del kilovatio hora. Y además va a permitir el desarrollo de las energías limpias y las energías no renovables del país. Por su parte, el senador Valera destacó los aspectos fundamentales de un proyecto que pretende actualizar el régimen pensional de quienes trabajan en minería a cielo abierto. Pues lo que hemos tratado de hacer con este proyecto de ley es un acto primero de justicia, en reconocer que estos trabajadores tienen menguada no solamente su vida, sino su integridad física alrededor de esta actividad para que se le reconozca como alto riesgo esta actividad y pueda tener un régimen pensional que interprete esa realidad. El ministro de Trabajo radicó esta semana tres proyectos importantes para los trabajadores colombianos. Así los explicó. Es sobre la protección de la representación sindical, un segundo convenio es sobre enfermería y un tercer convenio es sobre la protección a la maternidad. Son iniciativas de orden gubernamental, es el primer paquete de proyectos que en este periodo radican en la secretaría por parte del gobierno. Un gran reconocimiento recibió el gimnasio moderno uno de los centros educativos más importantes del país por su gestión en pro de la educación en Colombia. Daniel Samper Pizano. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa no solo fortalece la democracia, sino que también estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado en las diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Senado Gofco y en Twitter, arroba Senado Gofco. Marisa, hasta aquí la información. Gracias a todos por acompañarnos. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Chao.